y trabajador dominicano muy especialmente a los trabajadores del distrito nacional y el gran santo domingo este lunes 25 de octubre vamos a hacer una gran vigilia de lunes para mar ven con tu corcha ven con tu lona ven con tu cara porque vamos a amanecer frente al congreso nacional a exigirle a la cámara de diputados que coloquen el orden del día el proyecto de ley que libera el 30% para los trabajadores pero también vamos a luchar en rechazo a la propuesta de las AFP que pretenden aumentar la edad de retiro de los pensionistas a 65 años de edad no es posible que a 12 años de la entrega de la primera pensión estemos hablando de un aumento en edad de retiro vamos a luchar también por el rechazo al aumento de la cápita en las ARS por ser un absurdo un abuso en perjuicio del pueblo dominicano nos vemos este lunes 25 frente al congreso nacional a las 5 de la tarde مع un aumento de la cabeza es la única cosa que el 39 menos el otro y ya está llegando a las 15 familias no al dios 25 veces más que el 38 está llegando al aumento del 5 de la tarde y como los trabajadores donde somos una referencia de los pensionistas a la vez y congreso nacional a la vez que se encuentran en el crecimiento de los virus y nos vemos el caso de los problemas en el crecimiento de los problemas están todos los problemas y no nos vemos en el crecimiento de los últimos días Gracias.